Vamos a jugar a encesto en el aro. El juego consiste en que tenemos que encestar en el compañero que está sujetando nuestro aro. Lo que pasa es que yo no me puedo mover. Para poder moverme voy a tener que pársela a un compañero. Por ejemplo, se la lanza ella y entonces yo ya me puedo mover. Y ella ya me la puede mover a lanzar y yo ya podré encestar en el aro. ¿De acuerdo? Consiste en encestar en la canasta de nuestro aro. Nuestro aro se podrá mover de derecha a izquierda, pero no podrá moverse de adelante y hacia atrás. Simplemente podrá mover el aro, por arriba o por abajo, por donde quiera. Y nosotros tendremos que intentar encestar en el aro. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Súper bien! ¡Toma! ¡Habrá quedado de locos! ¿Ya puedo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!